Hace ya un poco más de un mes, el 19 de octubre de 2018, se inicia una nueva temporada de la Lige, la máxima categoría del fútbol australiano. A mí particularmente, la Liga australiana es una competición que me gusta mucho, y tiene tendencia y goleadora. Hoy os hablaremos de la Adelaide United Football Club. Fue uno de los fundadores de la actual Lige, y tiene su sede en la ciudad de Adelaide, situada en la Australia Meridional. Fue fundado en 2003, para cubrir la plaza vacante de la Adelaide City en las últimas temporadas de la Nacional Social Lige. Cuando este torneo terminó, se convirtió en uno de sus tres equipos que pasó a la nueva liga. Los logros más importantes del Adelaide United, son el campeonato de la Lige que lograron en 2016. Allí lograron ganar en la final del playoff, al Western Sydney por 3 a 1. Y llevarse por primera vez el título de campeón absoluto australiano. Además ha conquistado en 2014 y 2018, la FA Cup, que es la Copa Australiana. Cuando fue fundado en 2003, el Adelaide United finalizó tercero en en su debut en la liga regular, y llegó hasta semifinales del playoff por el título. A diferencia del City, fundado por la comunidad italiana, esta entidad no tenía ningún vínculo con comunidades étnicas. A su vez, la Federación de Fútbol de Australia se reorganizó ese mismo año, y creó de cero un campeonato de liga, con equipos nuevos y limitados a uno por ciudad. El United fue uno de los tres equipos admitidos que procedían de la antigua Nacional Social Lige. En su primera temporada el entrenador elegido fue John Cosmina, mientras que el chino Xinguinku ocupó la plaza de jugador franquicia. Para atraer al público local, fichó al año siguiente al campeón mundial brasileño Romario, con un contrato especial de solo cuatro partidos. Los resultados fueron positivos. En la campaña 2005 a 06 terminaron líderes de la liga regular, aunque en la fase final cayeron en semifinales. En 2007 se proclamaron vencedores de la Copa de Pretemporada, segundos en fase regular y subcampeones nacionales tras perder frente al de Castelheads en la gran final. Con la llegada al banquillo, del ex internacional Aurelio Bidmar, el Adelaide United fue capaz de jugar un buen papel en la liga de campeones asiática de la FC en 2008. Logró ser el primer club australiano, en llegar a una final continental asiática. En la final, perdió ambas finales en 2008 contra el representante japonés del Gamba Osaka. Ese mismo años, en 2008, el club también pudo participar en el mundial de clubes. Además, en 2009 finalizó segundo en liga regular y llegó hasta la final, en la que fue derrotado por el Melbourne Victory por 0 a 1. Bidmar fue destituido al año siguiente por una serie de malos resultados. La directiva contrató para la temporada 2013-14 un cuadro técnico español, Ayuzer Ombau y Pau Martí ejercerían como entrenador y asistente, mientras que Guillermo Amor fue nombrado director técnico al año siguiente. Con el cambio se pretendía asentar un método inspirado en el modelo del FC Barcelona. El primer título llegó en diciembre de 2014, con la primera edición de la FA Cup, la Copa Australiana, venciendo en la final por 1 a 0 al Perth Glory. Cuatro años más tarde, en 2018, conquistan su segunda Copa Australiana, derrotando en la final al Sydney Football Club por 2 a 1. Adelaide United disputa sus partidos como local en el Cooper's Stadium y que también se conoce como Inmars Stadium. El campo de fútbol cuenta con capacidad para 16.500 espectadores, y es de uso específico para partidos de fútbol. Aunque fue construido en 1960, se ha ampliado con el paso de los años y la última gran reforma se completó en 2000. Fue utilizado por el Adelaide City hasta 2004, cuando el nuevo equipo se lo quedó en exclusiva. En el caso de necesitar un estadio como Asaforo, se trasladaría al principal estadio de la ciudad, el Adelaide Oval, con capacidad para 53.000 espectadores. No obstante, los partidos más importantes, como la final de la Liga de Campeones de la ARC 2008, se disputaron en el COPEX Stadium. La rivalidad más importante que tiene, es con el Memburne Victory. Tiene varias peñas de aficionados, de las cuales destaca la conocida como Red Army. ¿Te ha gustado el vídeo? ¿Quieres saber más de otros equipos? Entonces no lo pienses más, y suscríbete al canal de YouTube de Clubes del Mundo. Publicamos actualizaciones constantes de vídeos y fichas de equipos de todo el planeta.